Hola, soy Gonzaga Kovic. Lo prometido es deuda, así que vamos a enseñarles diferentes formas para estirar la pizza al molde. Una vez que ya tenemos nuestros bollos fermentados, vamos a tirar un poquito de harina en la mesada, agarramos el bollo, lo damos vuelta y la idea es cuando vamos a estirar un disco de pizza para poner sobre un molde, un moldecito fixero, es que quede lo más parejo posible. Lo que vamos a hacer es iniciar desde afuera hacia adentro para lograr que el disco de masa quede lo más parejo posible. De esta forma, vamos a seguir iniciando el estirado. Siempre de forma pareja, nunca clavando los dedos, siempre con la primera falange de los dedos de la mano, vamos a ir estirando. Una vez que estiramos esta parte, lo damos vuelta de esta forma, nos va a quedar la parte finita acá y la parte gruesa adelante y de la misma forma que iniciamos anterior, iniciamos vuelta. Presionamos muy suavemente, tratando de que quede todo el disco lo más parejo. Una vez que tenemos el disco de una medida que nos entra en nuestra mano, vamos a hacer la primera técnica, que es la más usada por los fixeros, que es cachetear la masa, de un lado para el otro, para que se vaya estirando. El mismo movimiento va a ir haciendo que la masa se estire. En velocidad real sería así. Una vez que tenemos el disco estirado, lo vamos a disponer sobre el molde. En este momento, dependiendo el tipo de pizza que vamos a hacer, si con salsa o con cebolla, se le pondría el topping, iría a la fermentación. Vamos a enseñar otra forma de estirar la pizza al molde. De igual manera que la otra, vamos a estirar el disco que quede lo más recto y prolijo posible, que quede uniforme y estirado. Esta tal vez es un poco más difícil, pero también resulta, que va en el desperdicio, en la cancha del fixero, que lo que vamos a hacer es rodar más rápidamente el bollo. Una vez que tenemos el diámetro más o menos del disco, lo pasamos a la pizza. Estas fueron dos técnicas que usamos. Hay muchas más, cada fixero tiene la suya. Más o menos estas son las que yo me siento más cómodo y las que más fáciles me salen para explicar. Cualquier cosa que quieran saber de otra técnica, me lo dejan en los comentarios y yo se las enseño no le explico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!